Buenas noches, damos comienzo a una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Diana, el ex-concripto médico combatiente por Malvinas, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví en el Regimiento 7, Compañía A, en Wildness Ridge, el Cerro Wildness, en Malvinas, durante la guerra de 1982. Compatriotas, podemos hacer un diagnóstico de esta situación difícil en la que estamos, y hablar de muchas consideraciones que probablemente nos descorazonen. Pero también hay una esperanza, y esa esperanza está en tomar conciencia de las dificultades que afrontamos, y a partir de allí unirnos y unidos poder duchar y enfrentar este modelo que tiene como fin generarnos una especie de depresión. Cuando hablo de depresión, vamos a conceptos que van desde lo social a lo individual. Una depresión económica, que es obvia que la genera este modelo a propósito, para destruir los ingresos de las mayorías populares. Es una indefensión ante, por ejemplo, el desempleo, que nos encierra, nos genera problemas, problemas familiares, problemas personales, problemas de subsistencia, que son los problemas más básicos. Un ataque a nuestra identidad, a nuestra cultura, donde ser argentino no cuenta, o es nada más que para algo formal. Es más, tenemos un presidente que se envuelve en la bandera de los Estados Unidos y en la bandera del Estado de Israel. Es bastante oprobioso, ¿no? Es insultante. Entonces, también en esa área hay una depresión, hay uno choca contra una realidad que se impone, pero que nos hace daño. Bueno, en cierto modo, la psicología social, es decir, el estudio de esas connotaciones sociales, de las relaciones psicológicas, nos enseña que ciertas políticas tienen como fin generar un estado de depresión en la sociedad. De encerrarse en sí mismo, de no reaccionar, porque las cuestiones de crisis que son fuertes, por ejemplo, agio y desabastecimiento o apropiación de los ahorros, como es tan inmediata, vos vas al banco y no conseguís la plata, o vas al supermercado y no te venden comida, no hay precio, no hay nada, como ha sucedido acá, y han sido detonantes de una reacción inmediata, han llevado a la acción a las masas, son distintas de estas situaciones que también usó el menemismo, que también usó la dictadura cívico-militar, con todo un aparato represivo detrás, que te van hundiendo, haciéndote perder consumo, haciéndote perder calidad de vida, haciéndote, generándote problemas de enfermedades, falta de cobertura, entonces el modelo busca que vos no reacciones. Y es justamente de donde viene el electorado de mi ley, las personas aisladas que creen que en la red o en el mercado pueden ganar lo que quieran, que ahí van a poder hacer su futuro. Y no es así, al contrario, en estas situaciones difíciles, como esta que estamos atravesando, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de en qué realidad nos movemos, tomar conciencia que nosotros no somos culpables, aunque nos quieran decir, los argentinos son estos, los argentinos son los otros, nos pasa esto por haber votado al populismo y demás. Perfecto, sería así si vos no tomaras las medidas que destruyen el empleo, destruyen el consumo, nos endeudó tu socio en la oscuridad que es Macri, porque por más que tengan una interna entre ellos, son socios en el mismo modelo y los dos quieren que salga esta ley, este estatuto del coloniaje que es la ley base. Entonces, los conservadores liberales, pro-anglosajones, sea el macrismo, sea los libertarios, sea la dictadura cívico-militar, hicieron todo lo posible para que nuestras mayorías estén subordinadas a una minoría colonial que vive en la opulencia y que cumple las órdenes del norte. En su momento el imperio británico, ahora el imperio norteamericano, los capitales internacionales y el Estado de Israel. Justamente, el Estado de Israel es tan claro que tiene una influencia indebida sobre nuestra política. Tuvimos tres hechos que nos dejan bien de manifiesta la influencia que está teniendo el Estado de Israel, lo que es bastante triste, ¿no? Porque tenemos 200.000 compatriotas de cultura y religión judía, son compatriotas. Algunos se sienten ciudadanos del Estado de Israel y algunos anteponen los objetivos del Estado de Israel sobre los objetivos de nuestra nación argentina. Ese es un problema que van a tener que solucionar, porque por lo menos si van a vivir a Israel, como por ejemplo a veces dicen, murió un argentino que servía en el ejército de Israel. No, 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 no. Si sirve en el ejército de Israel, si vos votás, estudiás, trabajás, te formás, y además servís en una fuerza militar de otro Estado, sos ciudadano de ese Estado. En ese sentido, se respetará, pero no sos argentino. La otra vez murió un rehén, se supo que había muerto un rehén argentino, decían, en Israel. Había nacido acá y había estado acá hasta los 7 años. Tenía 62 años. Había estado 55 años en Israel, siendo ciudadano de Israel. Y es un argentino que murió en Israel. A ver, la ley es una cosa, la pertenencia política es otra, y la pertenencia política es lo que hace a un Estado nacional. Si vos pagás impuestos en Israel, si te formás en Israel, si trabajás en Israel, si formás parte de las Fuerzas Armadas de Israel, sos israelí, yo te respetaré como israelí, pero no vas a ser argentino. Bueno, es así, ¿eh? El que antepone las finalidades de otro Estado al Estado nacional argentino, no es argentino. Es así, porque así se siente, es la verdad, es la verdad política de las circunstancias. Y como venía diciendo, respecto de las intromisiones de... Esto es culpa de Mireille, quizás, inclusive el Estado de Israel querría tener relaciones cordiales y de más bajo nivel. Quizás el problema sea especialmente Netanyahu, pero de todas maneras. Primero, Maikes saca ese comunicado por el que dice que la causa AMIA se determinó que quienes llevaron adelante el atentado fueron iraníes. Mentira. Y ya lo dijeron en mil medios de difusión, por lo menos los que informan objetivamente, que eso fue un comunicado personal de Maikes y toda una operación, y este es el problema, toda una operación que rebotó en Gran Bretaña, enemigo nuestro, en Estados Unidos, con quienes podríamos tener relaciones cordiales y especiales, pero prefiere meternos la pata encima, y en Israel. ¿Cómo? ¿Ahora nosotros le hacemos operaciones políticas al Estado de Israel? ¿Para que después justifique el ataque a Irán? ¿Qué nos pasa? ¿Qué ahora somos parte de la política exterior del Estado de Israel? Bueno, recordemos que cuando este engendro de Mireille, apátrida, traidor, que merece el destino de los traidores, llegó al gobierno y dijo que iba a seguir las políticas del Estado de Israel y de Estados Unidos. Muchachos, muchachos, a vos te dijeron papanata para seguir las políticas que hace al interés nacional argentino. Yo no sé cómo podemos tener semejante traidor en el gobierno. Y después, el segundo hecho que sucedió respecto de Israel fue votar en contra de su inclusión como Estado y miembro permanente en la ONU, de pleno derecho. ¿Por qué hicimos eso? Uno de los nueve Estados que votó así, ¿por qué hicimos eso? Bastaba con acompañar al resto. Es lo que hay que hacer. Uno se mueve regionalmente. O sea, tiene que haber una línea de coherencia en política exterior. Desde que está este sujeto, no solamente insultó a los mandatarios, inclusive de Estados Unidos, pero de Colombia, de Chile, de Brasil, todo el armado regional, de Rusia, de China. Eso que tiene puesto ahí en relaciones exteriores, bondino, que es un desastre también, sin ningún tipo de prudencia. La política, se dice en general, que es materia de prudencia. Y la política internacional es cien veces más prudencia. Esto tiene connotaciones. ¿A quién votés? ¿No votés? La comunidad internacional, lo que se llama comunidad internacional, aunque en vez de comunidad no tiene mucho, es un mercado persa. Vos me das esto, yo te doy aquello, vos me das aquello. Nadie sale como pelotudo a que le sienten la cara de dedos. Salvo que quiere quedar como boludo, ¿no? Y el otro, pero porque no le interesa a nuestro país. Entonces, como iba diciendo, la operación de Maikis con este comunicado con un contenido falso respecto de la causa AMIA, el voto en contra de reconocer como miembro de pleno derecho al Estado palestino en la ONU, y ahora lo más loco, la Corte Internacional, a través de la acusación fiscal, dice que tanto el líder de Hamas como el líder de Netanyahu son ambos criminales por la masacre que detonaron este conflicto palestino-israelí y se oponen a que lo requieran a Netanyahu. Pero es una locura. ¿Pero por qué tenemos que defender así los intereses de Netanyahu? Porque ni siquiera son los intereses del Estado de Israel, porque el pueblo israelí se levantó varias veces protestando contra la corrupción inclusive de Netanyahu. ¿Qué estamos? Todos locos. Pero ¿desde cuándo hay una injerencia y una dominación de este modo? ¿Eh? ¿Qué pasa? Tenemos a gente de la política israelí en todos lados, Waldo Wolf, Ashmehet, ¿eh? Sí, tienen nombre y están ahí. Dicen como Ashmehet, dice que las Malvinas son inglesas, que quiere que su hija nazca en las Malvinas porque así nace en Inglaterra, se opone al conflicto con Ucrania y después apoya al Estado de Israel. Está bien, apoyás al Estado de Israel, apoyás a Ucrania y traicionás a la Argentina y sos diputada del Congreso Argentino. Algún momento se va a tener que cortar esta línea de traidores, ¿eh? Compatriotas. Cuando una persona dice que las Malvinas son inglesas, no puede estar en el Parlamento. No puede estar en nuestro Congreso, que es nuestro nombre. No puede estar en el Congreso Argentino alguien que dice que las Malvinas son inglesas. ¿Qué? ¿Le está lleno de traidores? Bueno, empecemos a apodar a los traidores, o por lo menos que se sepa quiénes son. Y, bueno, lo que estaba diciendo, tenemos que darnos cuenta que la única manera de salir adelante es unirnos y luchar. No hay otra. No hundirse en el de... O sea, sentimos el primer golpe, te dejaron sin empleo, es un golpe duro. Bueno, buscá a tus compañeros que quedaron sin empleo y luchá. Y házle pagar a los que te dejan sin la comida de la boca de tu familia. Házle pagar por eso. Con la lucha, como debe ser. Con los derechos constitucionales. Con la protesta. Y el que tiene problemas salariales con la huelga. Lo que haga falta. Está bien, habrá circunstancias, habrá que determinar cómo, el método, eso. Lo hace cada uno en su conflicto. Pero esta es una gran nación, ¿eh? Y somos un gran pueblo. Que no nos hagan... No nos tiren abajo y nos hagan creer que no es así, ¿eh? Porque para eso está teme que trefe, ¿eh? De Mirey. Este es sinvergüenza. Creo que pocas veces he visto un traidor de esta calaña. La verdad que da asco. Que un presidente argentino se envuelva en la bandera del Estado de Israel y de Estados Unidos. Pero que eso es un personaje de la farándula. Y después tenemos a la otra Villaruel, saludando a los Villaruelitos y dando vuelta por los cuarteles, diciendo, ah, viva la nación, viva la bandera. ¿Quién te puede creer? Sos parte del gobierno más entregador, salvo el acuerdo forado de Duncan, son parte del gobierno más entregador de los últimos cien años. Es increíble. Así que tratemos de saber que es un momento difícil, de traer a los jóvenes, sacarlos de esa realidad virtual que los está absorbiendo, donde creen que ellos en el espacio virtual, en el mercado, vendiendo y comprando, son dueños de sí mismos y van a conseguir todo lo que quieren. Mirá, Nené, cuando lo que vos vendés se mete a Amazon para venderlo, o se mete a Mercado Pago, a vos no te van a dejar espacio y no vas a tener nada. Y solo unirte con los que están en lo mismo que vos son los que te van a defender. Esto es muy sinvergüenza. Está haciendo todo, mi ley, está haciendo todo un esquema de control social a través de lo de siempre, que son las ratas apestosas de los medios afines, donde él pone plata y todas las ratas que no son periodistas, son propagandistas políticos que tiene él a favor, como Trebuk, por ejemplo, que además encima no tienen una gran calidad. Así que nos enfrentamos a ese tipo de modelo y está a favor, o los que lo sostienen, son grupos económicos, financieros, mediáticos e institucionales. Y eso es algo muy interesante que hay que tener en cuenta, porque, por un lado, el control social lo ejerce, como dijimos, por los medios y las redes. Hay que disputarle el espacio de las redes. Hoy por hoy vivimos en dos realidades. Una realidad material, donde nos movemos todos, en general, en el espacio, físico, y una realidad virtual. Por muchas horas estamos enganchados en nuestros teléfonos, en las distintas redes, sistemas y demás. Él ocupó eso. Eso ya lo hizo Trump en su momento y lo hizo Bolsonaro. Claro, ocupó ese espacio y con mensajes de odio juntó a todo lo que pueda haber de malo en nuestra sociedad y lo hizo una fuerza malvada que lo tiene a él adelante. El odio social, el odio racial, el odio hacia el extranjero de países latinoamericanos, el odio hacia la mujer, el odio hacia los pobres, el menosprecio de los enfermos, de los jubilados, la degradación de los trabajadores. Ahí es donde el tipo abreva. A veces es gracioso. Yo tengo una página, se llama Malvinas por Argentinos, donde hago muchas publicaciones y veo a veces jóvenes que tiran los eslogans de ellos, las palabras de él sobre la chorra, los negros, el peronismo, peroncho y boludeces de esas. Pero cuando te fijás si tienen trabajo o no tienen trabajo. Y mucho ves creador digital y ves que dependen de sus padres a través de lo que vos podés analizar en sus perfiles, sus publicaciones. Y vos decís, flaco, vos te haces el grande, el rico, la gran cosa y en realidad eso te lo crees vos solo. O sea, tu única fortaleza es despreciar a todo lo que sea popular. Eso no te va a hacer rico. Y están funcionando todos estos grupos económicos y tienen sus rencillas, como dijo mi compañero Rubén Buzot, hay que estar atento a lo que él llama, con una metodología clásica, la lucha de facciones en el capital. Es decir, cada, el valor de la cotización del dólar, las distintas tributos que se pagan, van para un lado, para el otro, suben o bajan, según el grupo que beneficia. Y a veces se dan luchas entre ellos. También está la lucha por la representación de estos privilegios que está entre Macri y Mirey. Hay que estar atento, quizás no pueda mantener esta estabilidad que él desea en caso de que haya mucha presión sobre el tipo de cambio y eso te traspase a los precios. Pero, más allá de eso, como mucha gente apuntó, cuando llegó el 2001, la inflación era bajísima, pero la sociedad ya no daba más. quieren convertirnos en una colonia. Quieren convertirnos en una colonia de producción primaria, quieren que lleva adelante un extractivismo muy fuerte en beneficio de los Estados Unidos como una reserva de recursos naturales para los Estados Unidos que quiere cerrar toda la región, toda América, como lo quiso hacer después de la Segunda Guerra Mundial, como lo quiso hacer después con la dictadura cívico-militares y, bueno, Estados Unidos genera su zona propia que sería todo el continente americano, Europa Occidental, lo más hacia el este que lo pueda llevar y desde ahí da sus disputas con China y con Rusia. Pero nosotros somos un país independiente. El 25 de mayo es un día patrio, más allá de las derivaciones hacia el poder británico, nos sacamos, no nos sacudimos al poder colonial español porque justamente los amigos de Vox son los que dicen que tendríamos que ser una comunidad con España porque vinieron los agentes ingleses como Bolívar y San Martín a destruir esa comunidad. Eso no era una comunidad, eso era un imperio colonial español que acababa con las posibilidades de progreso de los criollos. Ahora, que después hayamos caído bajo el imperio británico es otra cosa, rechazamos los dos, nos vamos a querer ser colonia de España de nuevo como pretendería este Vox. Esperanzas tenemos muchas, tenemos que tomar conciencia de que somos un pueblo fuerte, que valemos mucho, que juntos valemos mucho más, que en cualquier momento esta farsa va a caer, sea más temprano o más tarde y que vamos a poder volver a tomar el camino y esperemos que esta vez sea de una vez por todas para construir una nación políticamente soberana, económicamente independiente y socialmente justa. Yo digo económicamente independiente en vez de libre para no usar la palabra que ya ensució este monigote de mi ley. Y vamos a escuchar un tema que tiene que ver con ese coraje porque de este lado como decimos siempre estamos los patriotas, los que amamos nuestra tierra y nuestra gente, los que honramos y le decimos héroes a los caídos en Malvinas, no a los empresarios, porque los empresarios tendrán su valor económico, pero no son héroes, héroes son los que sacrifican su vida por otras personas, por un país, más allá de la dictadura cívico-militar, esos son héroes, los marinos del ARA San Juan que estaban cumpliendo con su servicio, los bomberos de Iron Mountain que estaban cumpliendo con su servicio y sirviendo al otro murieron, esos son héroes. El concepto de héroe de quien tiene plata es una degradación de un infeliz como es este mi ley. Y acordémonos entonces, de este lado los patriotas y del otro lado los pro y los libertarios que son traidores. Vamos a la música.